¡Buenos días! Y os dije que haría una prueba, vamos, que me lo probaría a ver si esto funciona Sabéis que yo soy adicta a tener unas cejas gordas, entonces pues esto me emociona demasiado Así que venga, vamos a abrirlo, viene tres colores Perdón Creo que este es el de para rubias, para castañas y para morenas Light brown, medium brown y dark brown Creo que voy a hacer yo medium brown, ¿no? Estoy bastante nerviosa por esta situación Bueno, voy a probar los tres colores primero en el brazo Para que veáis qué color seríais vosotras En el caso de que os apeteciese, compraroslo Me está entrando el pánico, Dios mío La verdad es que son como súper, súper oscuros, pero se nota la diferencia Este es el más oscuro, del más claro a más oscuro Bueno, yo, mi gato me dijo que yo soy la rubia O sea, que yo simplemente tengo que poner todo con los productos de rubia Pero a mí como me gustan las cejas tan oscuras No voy a hacerle caso, aunque debería Y voy a poner, me voy a poner el medium El medium brown Y voy a leer las instrucciones Que es algo que deberíamos hacer, pero que yo normalmente nunca hago Esta vez sí, por si acaso Mirad Dios mío, Dios mío, me habré equivocado Y tengo aquí mi... un bastoncillo y agua micelar Porque pone que si no te lo pones bien Puedes retirarlo con agua micelar en mojado Y con mirada de manzana en seco O... M... G... ¿Qué está sucediendo en este instante? ¿Qué me ha pasado? No os ríais de mí, por favor Creo que he escogido un color que es un poco oscuro Tengo aquí el agua micelar y me voy a retirar de donde me he salido, ¿vale? ¡Oh! ¡Mirada es libre! ¿Estás cocina? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá? 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 ¿Te gustan? ¿Puedo tocarlo? No, no puedes tocarlo, porque luego te vas rojo ¿Quieres ponerlo en? No No, no puedes ponerlo en porque es solo para los adultos Ahora me lo tengo que dejar 20 minutos Y en 20 minutos vendré Y me lo quitaré aquí delante de vosotras A ver cómo queda Espero que no quede ni la mitad oscura Que lo que está pasando ahora mismo Ha de sonarme la alarma Y he dicho Voy a esperar a esta que me seque Pero después me ha acercado Y como que se ve que esto ya se está levantando ¿Veis? Entonces pues no voy a esperar a que se seque Voy... He esperado justo 20 minutos Y nada, como 21 minutos Y ha venido Vivi a visitar Mira, pobrecito Su cara de enfermita Con su pijama gordito En esos pedos Vale, preparadas, listas Ya Ay, qué bien Lo que veo es que no se ha quedado muy oscuro Ah Oh, ehm Sí Bueno, miradla Oh Creo que me las he puesto un poco oscuras, ¿no? Oh, Dios mío Bueno, aquí está el producto ¿Qué pasa, princesa? ¡Tarán! Vale Mirad ¿No se quita el producto? ¿Y cómo se los quita? Y se supone que esto... Pues así, me lo he pelado ¡Pin! Y me lo he pelado, mi amor Se supone que no se vean quita en tres días Lo he pasado yo porque he escogido el tono medio Y además, creo que me las he hecho un poco gordas Pero vamos Vamos a ver qué tal queda con maquillaje Me voy a maquillar y os lo enseño Ahora voy a coger un bastoncillo Y le voy a poner agua micelar Y voy a intentar limpiar el exceso Se supone que no se quita ya Oh Hay sitios en los que me puse demasiado Entonces como que se ha quedado el exceso en el pelo ¡Tarán! No hay nada que un buen bronceador no pueda arreglar Vale, yo creo que ahora ya aparecen muchas más naturales, ¿no? ¡Oh, me encanta! Además, el color al final Es verdad que cuando yo me las hago También me las pongo muy oscuras Entonces el color al final Igual sin maquillaje Me las he hecho muy oscuras Pero para la próxima creo que voy a utilizar el más clarito Y tenemos ahí un angelito Mirándose al espejo Que sabe vestido de princesa ¿Estás princesa? Sí ¿Quién te vestió? Ay, papá ¿Qué ha hecho? Ay, te ves tan hermosa Te ves perfecta Vale, y me acabo de acordar que tengo los swatches que he hecho al principio Aquí Así que vamos a quitarlo Y a ver los colores como quedarían en cada persona O sea, el clarito igual me lo hago yo la persona una vez más clarito Este es el para rubias El que me he puesto yo Y después este Creo que para la próxima yo me voy a poner este A ver, que no queda nada mal Mirad Y no me he hecho nada O sea, aparte de la tinta de cejas No me he puesto nada más ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, mamá? ¿Qué? ¿Estás listo en memoria sin mí? Sí ¿Estás listo en memoria sin mí? Y Alegría tiene tantas ¿Estás listo en alegría? ¿Todos estos son tus papás? Y otro, pero lo colocó ahí en la tinta de la tinta No sé por qué ¿Qué? Ella le gusta compartir sus papás Os he estado dando en cada vlog más Como un consejo de regalos diferentes Que podéis dar para Navidad Porque sé que necesitáis ideas Porque además me lo escribís todo el tiempo Y yo soy de esas típicas que nunca sé qué dar Menos mal que yo estaba hablando ahora mismo Cuando me estaba maquillando con mi suegra Y es que tenemos tanta confianza Que me ha dicho Grace, acuérdate que todas esas cosas que te regalen Y tú a lo mejor no sabes qué hacer con ellas Todo Me gustaría Cualquier cosa Menos mal que hay gente que no se corta Y te dice las cosas que yo muchas veces lo agradezco Pero bueno Os voy a enseñar esta Enorme Es que ya no sé ni dónde poner la cámara Aquí mismo Os voy a enseñar No sé si voy a enseñar lo que hay dentro Porque es que hay muchísimo Pero Bodyshop me envió Un saco De regalos Y lo que me envió fueron todos los regalos Que tienen ellos ahora mismo en tienda Para dar para la Navidad Y creo que yo os lo había enseñado por encima la otra vez Cuando me dieron un tour Sí Cuando me dieron un tour de la tienda Tengo ahí mi paio de zapatos Esa es mi paio de deportivas Bueno os voy a enseñar rápidamente Por fuera Más o menos lo que vosotros podéis dar Este también Esto se lo había enseñado ya En el vídeo aquel Pero es como que todos los regalos Puedes jugar con el regalo Sí con el bote Sí Y tiene los productos dentro Ahí también es una Una hucha Y eso tiene un montón de productos dentro Por ejemplo El gel de ducha de coco El otro día yo cogí uno de estos Para un amigo invisible Increíble que tenía Y lo llevé Y os juro que se estaba todo el mundo peleando Por mi regalo Una bola de Navidad Y después dentro de la bola de Navidad Hay un montón de productos de la colección Frosted Plum Que es la colección que solo sale en Navidad Y con huele increíble violeta Ah, yo tengo la colonia A mí te le encanta Y bueno, te vienen cuatro productos De la colección Frosted Plum Después también está esta Que es el Ah, los cubos ¿Cómo se ponen? Bueno, que también se juega con esta Pero que es como una cosa así de cubos Y que se puede jugar con ello Y tiene productos en todos los cuadritos A ver, esto puede ser una indirecta Pero Una persona que tenga los pies Que se preocupe muchísimo por sus pies Eso está guay, ¿no? Un set todo de cuidado para los pies Yo te saludaría a mi madre Que le encanta tener siempre los pies súper suaves Y está aquí la lima Y después productos para hacerte los pies La pelicura encanta Esto Esto no lo había visto Alhol Facial Mask Experience Creo que tienen todas OMG Tienen todo el set de mascarillas De estas naturales Me encantan Estas me las pongo yo cada dos por tres Y me pongo multi-masking Tipo en diferentes zonas diferentes De ellas Esta no la había visto Y el otro El de la estrella Creo que fue el de la estrella El de la estrella gigante Que os enseñé Creo que también la otra vez Que era la cuenta atrás Para Navidad O sea, para Año Nuevo Ese lo regalé el otro día A mi amigo invisible Y os juro que se pelearon Como cuatro personas Por el mismo regalo Porque estábamos jugando al amigo invisible Ese de que tú le robas a la persona Y tal No sé si sabéis de cuál estoy O no Pero Lo más Así que nada Aquí va otra idea de regalo Para estas navidades Para el amigo invisible O para reyes Sobre todo para las personas A lo mejor que no tenéis mucha confianza Y no sabéis que regalar Ya están mis papás aquí Y no sabéis que regalarles Yo creo que estas son ideas Como que a cualquiera le gustan Que princesa He venido a Carrefour Y me está dando muchísima vergüenza Sacar la cámara Porque la cantidad de gente que hay hoy No es normal He venido a comprarle a Bibi Un zumo Porque el zumo de naranja Que le estoy dando Está como muy ácido He dicho que le iba a comprar uno de mango Que ella la probé y le gusta Y también a recoger mi edredón Que lo dejé lavando Hace como dos semanas Y después perdí el bolso Y perdí la cartera Y perdí todo Y perdí el recibo Y no podía venir a recoger Así que Eso A ver si me lo dan o lo han regalado Estoy súper estresada Porque me conocéis todos los años Y sabéis que yo El cumpleaños de Violeta Me lo curro muchísimo Y siempre Pero como este año coincide Que nos vamos al día siguiente A Estados Unidos Y en Estados Unidos Le van a celebrar el cumpleaños A último momento he dicho Venga, venga, queréis Le celebro el cumple Hecho y derecho aquí también Y quiero celebrárselo mañana Y se me ha ocurrido hoy Estoy histérica Iba a hacer una reserva En un restaurante Y al final le he dicho Mira, me encanta la comida peruana He llamado a un restaurante Random peruano Que nos gusta Y le acabo de decir Oye, ¿podéis hacer comida Para 20 personas para mañana? Y me ha dicho que sí Así que estoy feliz Ahora es trica perdida Buscando la vela Buscando Porque no quiero lavar Entonces voy a coger todo Platos de plástico Y tampoco me va a dar tiempo A decorar Y yo siempre me Me curro muchísimo A la decoración Pero bueno Vivi Pensé que le va a encantar A Vivi contarle Que estamos la familia junta Y los regalos Seguramente me quedan emocionadas Así que No creo que se fije mucho En que la decoración No está Muy bien Vale Y solo venía A por el zumo Mira la cantidad De cosas que llevo Ay, al final He cogido el regalo de Vivi He llegado a casa Con un hambre Que me muero Y Violeta se acaba de levantar Que estaba dormida Pero Se le ha levantado Porque tenía mucho color Y tenía Mira, muchos Salices Y yo soy mucho malita Mira Mis sientes Y mis labios Sí Y tienen los labios sequitos Me voy a hacer Les voy a enseñar Lo que me voy a hacer Porque yo no sé por qué Llevo pensando en esto Todo el tiempo Estas son patatas Moradas Y patatas blancas O sea, rojas Después Después este Hay que poner esto Sí, muy bien Ponlo, venga Aceite Aceite Vamos a ponerlo ¿Mucho? Sí Por todos lados Vivi, por todos lados Corre, por todos lados Por todos lados Y después hay que ponerle Romero Tomillo Venga, ponlo Pero por todos lados No solo por ahí Así, muy bien Muy bien Muy bien Vale, muy bien Ya está Y ahora al microondas Para que se cocinen Vale, os voy a enseñar Lo que me he hecho No me jodguéis ¡Tarán! Al final le he puesto No es No tiene la pintaza Que tienen los bols De estos que se hace Arancha Porque ya es una crack Pero esto está buenísimo Seguro Patatas Después he puesto Hummus en el centro Tomates cortados Zanahoria Y atún Atún Patata Y hummus Hummus Ay Ay, creo que voy a poner aceitunas También Ya que estamos He puesto el videota a dormir Le hemos puesto a sentar Mi hermana y yo ¿Qué ha venido mi hermana? Y me ha visto las cejas Y ha dicho Yo también quiero Pero No quería Pero Pero me ha obligado Qué mentirosa Se has venido diciendo Que querías Y le he dicho Misa, te hago el de rubias Y me dice No, no, no El moreno más moreno más moreno Es que vamos a ver O sea, ¿veis este pelo? ¿Cómo me va a hacer el de rubias? Ya, pero porque el de rubias ya pinta Entonces este te va a quedar El de rubias me va a quedar con Ojalá se me queden tal cual Voy a hacerte la misma cena que me he hecho yo Y me dices si te gusta Me va a encantar Ya está el plato de Meli A ver, yo lo enseño, ¿vale? Aquí tenemos patatas con romero Y las cejas Qué horror Romero y tomillo Y aceite de oliva Aceitunas Zanahoria en vinagre Mmm Se te hace la boca Estoy salivando Grace ha hecho hummus casero Que está buenísimo Atún Y tomatito Ay, por favor Venga, prueba Qué ganas Mezcla, tienes que mezclar Pero toca todo, todo Un buen disco Y mezclarlo Pero no mezclo todo, todo Bueno, venga, mezcla todo O primero cojo uno Y luego ya mezclo Te estás riendo de la boca Estoy, estoy Oye, ¿te has puesto el cronómetro para lo de las cejas? Sí, me falta aceituna O sea, el temporizador Y? Mmm Buenísimo Buenísimo Me das un 10 Para que lo repitan en casa 10 total Hacedlo, chicas Las estoy quitando ya O sea, las estoy quitando ya de ese lado Ahora las estoy quitando este lado Y creo que te han quedado muy bien ¿En serio? Estoy top Creo que te han quedado muy mal Lo único que igual Si las quieres un poco más anchas Te las pones tú Pero vamos, esto es como No es buena idea ponérmelas yo Porque seguro que me quedo en plan No, no, no Pero que te las retocas tú con producto Digo Ah, vale Yo no me retoco que acabas las cejas No Claro Mira, qué oscuras Ay, mi grano A ver Te ha quedado bien Te ha quedado bien Sí, te voy a poner el espejo Y te miro Mirad las cejas Por cierto, es la mañana siguiente Las cejas siguen ahí Intactas Y nada Voy a cerrar el vídeo ahora Y voy a empezar a grabar ahora Para el siguiente vídeo Así que espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Por cierto, en el siguiente vídeo Veréis como le ha quedado mi hermana Que le han quedado Súper bonitas Y nada Os envío un beso gigante Que veis todo el desorden Y nos vemos en el siguiente Hasta luego